Regresa Rafael García Bringas a las filas del PRI. Este jueves, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, Erick Lagos Hernández, en compañía de la secretaria general del partido y vocera de la coalición Veracruz para adelante, Erick Ayala, además del dirigente municipal del PRI, hicieron pública la decisión del exdiputado federal panista de retornar al partido tricolor. Hoy el doctor Rafael García Bringas toma la decisión de regresar de donde nunca se ha ido, de regresar al partido revolucionario institucional para que en esta coalición triunfadora Veracruz para adelante aporte toda su experiencia, aporte toda la labor civil y social con la cual él no solamente ha ganado campañas, sino que ha cambiado el destino de muchas y de muchos ciudadanos de este bello puerto de Coatzacoalcos. Es un honor y un orgullo para nosotros que él se sume a este esfuerzo que estamos diseñando a través de nuestra plataforma político-electoral, en donde estamos escogiendo a las mejores mujeres, a los mejores hombres, los cuales van a ser candidatos a diputados locales, los cuales van a ser candidatos a presidentes municipales, a síndicos y regidores, y los cuales también van a integrar la lista de representación proporcional o mejor conocida como plurinominal. Por su parte, el médico oftalmólogo dijo sentirse orgulloso de acompañar al PRI en la próxima campaña electoral, aunque no aclaró de qué forma lo hará, dijo que su objetivo es servir a Coatzacoalcos desde cualquier trinchera. Aunque el PRI espera los tiempos electorales para anunciar a sus candidatos a las alcaldías y diputaciones locales, se dice que Rafael García Bringas regresa al partido por una diputación plurinominal. Hoy Erick me invita a participar en el PRI y quiero decirle a Erick que con todo gusto, como ustedes ya era una crónica prácticamente ya anunciada, un servidor acompaña al PRI en esta campaña, acompaña al PRI con nuestro amigo Erick, con el grupo de mi amigo Víctor y sobre todo para echarle todas las ganas para lo que viene y para un futuro en adelante. Un servidor que es amigo de todos ustedes, que conoce que lo único y que siempre hemos deseado es servir a Coatzacoalcos. Todas las veces que hemos querido, gracias a ustedes con su información, hemos podido hacer esa labor social que tanto necesita Coatzacoalcos con nuestro trabajo. Hay un sinnúmero de personas que están alrededor de un servidor de Rafael García Bringas que se suman el día de hoy a participar con nuestro amigo Erick en una cruzada tan importante con la unidad que vamos a lograr para participar en política nuevamente con el Partido Revolucionario Institucional. A pesar de que Erick Lagos fue cuestionado por el llamado reciclaje que hace su partido, dijo que solo buscan los mejores hombres y mujeres que representen al nuevo PRI en los próximos comicios. Y en relación a la presunta renuncia de militantes PRIistas de Coatzacoalcos por esta decisión del partido, dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de ninguna. Así como Pitágoras no miente, los ojos tampoco. Aquí está el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. Está el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Al día de hoy, 21 de febrero, a las 13 con 13 minutos, que además número cabalístico, no hay una sola renuncia o inconformidad. Sí hay un ánimo de alegría, de júbilo. Le leí de entrada la currícula en pedazos del doctor. Él fue síndico por el PRI, presidente municipal por el PRI, diputado local por el PRI. Y hoy está aquí con nosotros, con la coalición y con los PRIistas. Estamos y vamos a premiar a la militancia PRIista. Los que han ocupado cargos en anteriores procesos electorales van a estar con nosotros. Pero también, también vamos a premiar y vamos a valorar la fuerza de nuestra realidad en cada uno de los distritos y de los municipios. Por eso estamos sumando a todas y todos los que aportan.